Muy buenos días a todas y a todos. Es para mí un gusto, un honor estar nuevamente en Zacatecas, estar nuevamente en este fantástico auditorio del Poder Judicial del Estado. Agradezco a Giovanna por su generosa invitación, por sus palabras tan amables de presentación, al señor magistrado Ábalos por su vitalidad esta mañana, a todas y todos ustedes por estar aquí compartiendo esta reflexión sobre las perspectivas del constitucionalismo en México. Y ya fueron mencionados los invitados especiales, diputadas, diputados, integrantes del gabinete, representantes de la Secretaría de la Defensa Nacional, en fin. No me resta más que agradecerles que estén aquí, pero si me permiten quiero hacer una mención especial porque para mí en lo personal es muy importante. La presencia de quien considero un maestro, a quien he tenido el gusto de acompañar en un tramo ya largo de la vida desde hace muchos años y de quien aprendo con mucha frecuencia porque es un hombre sabio. Muchas gracias, don Uriel Márquez por estar aquí. Uno de los grandes privilegios de mi vida ha sido contar con la amistad de don Uriel y con su familia también, porque Uriel Chico, Uriel Tercero, Mariana, todos ellos son muy queridos amigos, muchas gracias. Bueno, ¿qué perspectivas existen en el constitucionalismo mexicano? A ver, varias cosas. La primera es que estamos conmemorando el centenario de una constitución que por ello, por haber llegado al centenario, es una constitución extraordinariamente longeva. Esto no es muy común. No es muy común en la historia del constitucionalismo mexicano y no es muy común en la historia del constitucionalismo latinoamericano. En América Latina las constituciones cambian con muchísimas frecuencias. Hoy podemos decir que la constitución mexicana es la más longeva del continente. Desde luego, quitando Estados Unidos, que fue la primera y que no se ha reformado, la constitución de Filadencia de 1787 y quizá, dicen ellos, la constitución argentina. La constitución argentina es de 1853, pero sufrió una reforma integral que prácticamente daba con un nuevo texto en 1994. Pero la mexicana, por tanto, sería la más longeva. Y esto en sí mismo es algo que estimo, debe ser valorado. ¿Por qué debe ser valorado? Porque esta longevidad nos habla también de un valor, un valor en la política, un valor en la institucionalidad del Estado mexicano, que sintetizo en una palabra, estabilidad. Y esto ciertamente hay que valorarlo y hay que apreciarlo, porque cuando un país se pone a discutir las bases fundamentales de su convivencia en periodos muy cortos de tiempo, no se generan las bases ni para el crecimiento económico, ni para el conocimiento de la propia constitución, ni para las condiciones del desarrollo de la democracia política. En este sentido, creo que México y todos los que estamos aquí reunidos, desde luego la propia comisión que se encarga de la conmemoración, debe valorar este primer elemento que estimo es central. Que sea muy longeva, sin embargo, la constitución mexicana no quiere decir que no haya tenido reformas. En eso también somos los campeones. Nadie ha reformado la constitución más veces que nosotros. Si lo contamos no por número de decretos, porque los números de decretos creo que están en 232, por ahí en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión está el listado completo. Si lo contamos por modificaciones, porque como ustedes saben un decreto puede tener varias modificaciones, estaríamos arriba de 700 modificaciones. Insisto, en estos 230 tantos decretos de reforma constitucional en estos 100 años. Es muchísimo. De hecho, por ejemplo, para que se den una idea, si lo comparamos con la constitución que ya mencioné, la de Filadelfia de 1787, la de nuestro vecino del norte, donde hay tantos sacatecanos, todos viviendo en Estados Unidos, ellos han modificado su constitución en 27 ocasiones. 27 ocasiones. Nosotros más de 700 para que se den una idea. Y eso que la suya es mucho, es previa desde luego a la nuestra. Entonces, creo que es algo que también es un segundo signo de identificación de esta lógica de las perspectivas. Como más anecdótico, ya que por aquí a lo mejor se quedaron algunos periodistas todavía tomando alguna nota, hay un solo artículo uno, el más reformado de la Constitución, que sea modificado en 78 ocasiones. 78. que enumera las facultades del Congreso de la Unión y que en la última reforma se recorrió ya el, porque tenían una técnica legislativa, yo creo que por hecho porque hay muchos diputados aquí, tenían una técnica legislativa verdaderamente absurda, que era ir agregando incisos a la fracción 29. Y llegó un momento, porque todos llegan a la vida, que se les acabaron los incisos. Y entonces dijeron, oye, ¿y por qué no recorremos a la fracción 30? En vez de estar agregando incisos a la 29 y creamos la 31. Y eso fue lo que hizo el último decreto. Ya hoy el artículo 73 tiene 31 fracciones, aunque la 29 tiene 28 incisos. Es una cosa verdaderamente de locura. Pero así estamos. Entre paréntesis, y lo comento porque también tuve ahorita la oportunidad de intercambiar puntos de vista con el señor magistrado o presidente respecto a este punto. Esa reforma, la última, que se acaba de publicar hace unos días, faculta al Congreso de la Unión para dictar legislación única, aplicable a nivel nacional en materia de procedimiento civil y familiar. Esto es algo muy importante. Yo sé que en las entidades creativas hay una sensibilidad especial respecto a generalizar códigos o a unificar la legislación, pero yo tengo que ser muy sincero. Y además no he escrito quienes leen estos artículos de lo que va a ser, no saben. Quienes me siguen en redes sociales seguramente lo han visto. Yo sí estoy completamente a favor de esta ley. Yo estoy a favor de que exista un código único a nivel nacional en materia de procedimiento civil y familiar. Creo que la existencia del Código Nacional de procedimientos penales, con todos los efectos que va a tener, pero sí ha dado más resultados. Yo prefiero tener esta perspectiva de un solo código en estas materias tan importantes que varios pueblos. De hecho, y aquí voy a tomar una postura arriesgada, seguramente no voy a esperar ningún problema, pero lo voy a decir como no es eso, porque los que vienen de este doctorado, venidos a los retos. Si de mí dependiera, tendríamos que caminar muy pronto hacia un código único en materia penal sustantivo. Penal sustantivo. Yo sí estoy a favor del código público. Sé que me van a decir, oye, el aborto, el abigeando, también son temas que hay que discutir, son temas que están ahí, no nos podemos evitar. Pero yo creo que lo que es delito, no una entidad afectiva, tiene que ser delito, no otra entidad afectiva, tiene que estar igualmente determinado y las personas tienen que ser parecidas. Si somos todos mexicanos, si somos todos mexicanos, yo sí estoy a favor, insisto, se dio cuenta de que la sensibilidad en el interno de la República pudiera ir en otra dirección. Pero a mí me parece que es un paso que hay que dar. Código penal único. Código único en materia de posiciones civil y familiares, ese ya está aprobado. Y bueno, el Código Nacional de Defensa Penales, insisto, está dando buenos resultados. Está dando un resultado, creo yo, muy apreciado. Ahora, ¿cuál es, en esta lógica de conmemorar el centenario, la gran fortaleza de la Constitución mexicana? ¿Qué es lo que yo destacaría por encima de otras cosas? Desde mi punto de vista, el tema de los derechos humanos. Creo que en materia de derechos humanos ha habido, sobre todo en los años recientes, avances muy significativos. Por ejemplo, la importantísima reforma de julio del año 2011, que le da rango constitucional a los derechos humanos previstos en tratados internacionales. Creo que esto es un paso muy importante porque nos permite pasar, digamos, de tener derechos de 29 artículos, que son los de título primero, capítulo primero de la Constitución, los artículos primero de 29, a tener más de 210 instrumentos internacionales firmados y ratificados por México que también se han derecho. Entonces, imagínense la enorme ventaja que hoy tenemos los abogados, los jueces, los jueces, por supuesto, en general, todas las autoridades, sometiéndose y dándole rango constitucional a estos tratados internacionales ratificados por México. Pero, y con esto, claro, y los que son profesores de bien de derecho, que son los que eran clases en la licenciatura, saben que a partir de esto se genera el llamado bloque o parámetros de regularidad, como lo ha definido la Corte en la contradicción de tesis, en la famosa congresión de tesis 293, diagonal 2012. Y es importante que hoy, fíjense, y le pongo su abogado, les pido una disculpa por esta breve negación, pero me parece muy importante señalar jurídicamente este impacto. Hoy, la validez de las normas del conjunto del sistema político mexicano no se determina por su constitucionalidad, sino que se determina por su, digamos, por su coherencia con el bloque de regularidad, es decir, constitución, tratados internacionales, jurisprudencia del poder judicial de la relación que interpreta la constitución y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todo eso es el parámetro de validez del resto de normas del sistema político mexicano. Es decir, por ejemplo, cuando los diputados vayan a dictar una ley aquí en Zacatecas, una reforma del Código Civil, por ejemplo, digan, oye, ¿será constitucional o no? Ya no nada más tienen que agarrar la constitución, tienen que revisar también el marco jurídico internacional, tienen que revisar los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde luego la jurisprudencia era del poder judicial de la Federación. Entonces, estamos ante un mundo, ante una comprensión de lo jurídico, del fenómeno jurídico normativo totalmente distinta, y esto es algo que hay que apreciar de manera muy significativa y que en buena medida depende o viene, tiene su origen en esa reforma del año 2011. También en esta materia cabe señalar que no solamente hemos tenido cambios constitucionales, sino que hemos tenido cambios en la interpretación constitucional. La Corte se ha puesto, déjenme ser muy coloquial en esto, se ha puesto las pilas en los últimos años y ha avanzado en criterios que hace un tiempo pensábamos imposibles, que eran criterios puramente teóricos, que estaban en los libros y que hoy ya son una realidad. Les traigo cuatro, cuatro de ellos para que vean cómo también hoy los que la Constitución es, en buena medida se define por lo que la jurisprudencia establece. El divorcio encauzado, primer ejemplo. Los que tengan experiencia de hace unos años en el litigio en materia familiar recuerdan, y esto será un recuerdo grato para muchos abogados, que cuando llevábamos procesos de divorcio se cobraba muy bien, compañeros, ¿están de acuerdo? La verdad, lo digo con todos, si se cobraba bien, algunos compañeros abogados cobraban hasta en especie porque si había tres casas, había tres casas, había tres casas inmuebles que se discutían, una era para la señora, otra casa era para el señor y otra casa era para el señor. Estoy hablando de la realidad. Hoy, con este criterio de divorcio encauzado, hay letreros, no sé si aquí en Zacatecas, allá en México hay letreros en la calle, pedones pues, colgados ahí en la calle. Divorcio express, así se le llama, no es correcto, pero si se dice divorcio express, tres mil pesos. Tres mil, hay unos que dicen hasta en seis cómodas mensuales. Fíjense nada más. Ahora, esta interpretación de la corte, porque esta es una interpretación, esto no fue una reforma constitucional, ni fue una reforma legislativa, eso fue una interpretación de la corte, que se basa en un derecho que no está en la Constitución, por cierto, es un derecho implícito, el libre desarrollo de la personalidad, así lo define la sentencia conducente de la primera sala. Esto ha cambiado la vida de millones de personas. Desde luego ha cambiado la vida de nosotros como abogados y del trabajo que hacemos en la asesoría para personas que quieren disolver su vínculo conyugal. Ha cambiado la vida de millones de personas porque antes, sé que estoy en un auditorio del Poder Judicial, voy a ser muy cuidadoso con mis palabras. Pero antes, los abogados, no los jueces, los abogados teníamos que inventar historias cuando queríamos lograr la disolución del vínculo conyugal, porque muchas veces las parejas se querían divorciar pues simplemente porque ya no se querían, punto. Pero si yo como abogado iba con el juez y le decía, oye, ¿ya no se quieren divorciar? No, acréditame una de las causales. Y entonces uno decía, ¿qué hago? Fue la más fácil, ¿verdad? Violencia. Cuando le pregunten en el juzgado, usted diga que su marido le pegaba. La señora me decía, no me pegabas, el problema es que no me tocaba, siquiera. Así decía, así decía la señora. Le dije, mire, ¿se quiere divorciar o no? Sí, sí, definitivamente me quiero divorciar. Bueno, pues entonces usted diga que le pegaba. Hacíamos estas historias, nos pagaban bien por eso. Hoy esto ya no existe más, hoy ya se terminó gracias a esa interpretación. Segundo, segundo de los cuatro ejemplos que quiero contarles. México está librando desde hace años una guerra, creo yo, absurda. Una guerra que no estimo que se pueda ganar contra el narcotráfico. Y en Sagatecas lo saben, porque también la violencia del narcotráfico ha llegado a su estado. Y aquí ha muerto gente por esa lucha. La Suprema Corte dictó el año pasado una sentencia que creo que puede plantear, por lo menos, plantear cómo debe el Estado mexicano de seguir enfrentando el tema de las drogas. Cuando dijo la primera sala que en México no... La primera sala que en México no se puede hacer. La primera sala que en México no se puede hacer. como lo pensaba el gran liberal del siglo XIX de su cuerpo y de su espíritu porque recuerden esa frase de Emil cuando dijo el individuo sobre su cuerpo y sobre su espíritu es soberano es la gran frase del liberalismo del siglo XIX entonces, divorcio incausado consumo lúdico de marihuana si no está funcionando la vertiente represiva en contra de o sin reforma constitucional la interpretación de los jueces puede cambiar la vida de las personas una reciente sentencia del año pasado de la primera sala de la Suprema Corte establece que solamente tienen derecho los padres no el legislador, por cierto no la ley ni un reglamento del registro civil ni nadie de sus hijos hay una jurisprudencia hay una tesis ya hay una sentencia que dice que los padres podrán acordar el orden de los apellidos de sus hijos y si ustedes leen la sentencia estoy seguro que a muchas de las damas aquí presentes de la República y seguramente a varias diputadas porque hay un argumento de igualdad de géneros que a mí me parece muy interesante y me parece muy rescatable es decir si se fijan y esto es algo por lo cual muchos no están de acuerdo por supuesto porque dicen oye pero para qué metes ruido donde no había ruido porque ahorita se van a tener que poner de acuerdo los cómics ¿quién va primero? ¿quién va? pero lo que dice la sentencia es que el hecho de que siempre el apellido que vaya primero o sea el apellido del padre ya por regla supone una visión machista de las relaciones entre hombres y mujeres supone una especie de prevalencia en automático del varón sobre la mujer la sentencia dice que esto no está justificado que no hay una justificación que la regla tiene que ser la igualdad y entonces se tienen que poner de acuerdo eso es lo que dice la sentencia seguramente porque acordamos con los organizadores que iba a haber preguntas y respuestas al final les ahorro alguna pregunta que me pudieron hacer bueno ¿y qué pasa si no se ponen de acuerdo los cómics? ¿no? porque seguramente alguien dirá bueno y si se pelean y cada quien bueno la sentencia no dice nada entonces seguramente quedará en un juzgado familiar termine siendo el juez el que pueda mediar y otra duda que la sentencia no resuelve lo dejo por ahí anotado porque a lo mejor reponte al poder judicial local y en este auditorio como hay muchos jueces y magistrados lo quiero apuntar es si una pareja decide que su primer hijo o hija lleve determinado orden de apellido el que sea el primero del padre o el demás y luego tiene otro descendiente ese otro descendiente tiene que tener el mismo orden de los apellidos o se le puede cambiar es decir la facultad que tienen los padres eso ya lo dijo recorte esa es una facultad de los padres de determinar el orden de los apellidos es una facultad que se ejerce una vez o se ejerce cada vez bueno la sentencia no lo dice la sentencia no lo dice habrá también que ponerse en esa en esa discusión y otro perdón y un tercer tema un tercer tema que por ahí también va a dar luego en este punto de los apellidos el derecho de porque viene del llamado derecho al nombre es un derecho que está en los instrumentos internacionales y que la corte ha ido configurando en este tiempo es un derecho solo de los padres o también del propio individuo es decir si un individuo siendo mayor de edad no está de acuerdo con el orden de los apellidos que naturalmente se pusieron cuando fue registrado en el registro civil ¿puede él ejercer esta facultad para invertir el orden de los apellidos? yo sé que ahorita les puede parecer banales y están todos y dicen oye ¿qué tiene que ver esto con las perspectivas constitucionales? no esto tiene que ver con la vida de las personas yo por ahí difundí la sentencia y hasta saqué un video en Facebook hablando de este tema no saben cuántos mensajes me llegaron de personas diciéndome nunca conocí a mi papá jamás tuve ninguna relación afectiva y llevo el apellido de una persona que nunca me quiso que nunca me cuidó que nunca dio nada yo quiero quitarme ese apellido asesoreme a mi abogado para ver cómo le quito de ese tamaño porque esa es la vida estoy hablando de la vida real no estoy hablando de teoría entonces ese también es un dilema que habrá que resolver la sentencia tampoco se pronuncia en eso ¿quién es el titular de ese derecho al nombre? los padres solamente o se conserva la titularidad del derecho para que el propio pues ahora sí que la persona afectada por ese nombre pudieran eventualmente cambiarlo y el último ejemplo es un ejemplo que decidí incorporar a mi exposición pues dado los tristes acontecimientos de los cuales todos fuimos testigos y que pudiera desde el punto de vista constitucional y jurídico generar una reflexión me refiero a una muy conocida sentencia conocida no porque haya estado en los medios pero sí muy discutida entre abogados de un caso que seguramente ustedes también conocen que se llama el caso Mayan Palace no sé si lo han escuchado ¿han escuchado de la sentencia Mayan Palace? ¿no? ¿sí o no? no, pero se los cuento rápidamente Mayan Palace es un hotel muy, muy, muy grande muy, muy pues hasta conocido sería yo en Acapulco creo que tiene varios establecimientos pero hay uno en Acapulco una familia es decir papá, mamá y un niño 13, 14 años ni mal no recuerdo se hospedan en el Mayan Palace y el Mayan Palace tiene una exención muy considerable de tal suerte que tiene albercas tiene espacios de juegos para niños y en una parte del hotel tiene un lago artificial tiene un lago artificial en ese lago hay una especie de canoas una especie de kayaks no sé bien cómo definir para que la gente se suba en ese kayak y vaya remando a través del lago y pues disfrute del tiempo que está pasando en el hotel pues bien este el hijo de esta familia con menor de edad de 14 años se sube al kayak empieza a remar se cae en el agua y muere electrificado ¿por qué? porque junto al lago había un transformador eléctrico que había sido descuidado digamos en su mantenimiento había habido una negligencia en el mantenimiento entonces el menor de edad fallece en las instalaciones del hotel Mayan Palace los papás demandan por responsabilidad civil al hotel y el hotel saca un papel que la mayoría de los que nos operamos en el hotel escribamos sin leer donde dice que se exime de toda responsabilidad al hotel por las lesiones que los huéspedes pudieran tener en sus instalaciones y que en todo caso se deberán estar a los lineamientos que establezcan el seguro que el hotel tiene contratado con tal aseguradora conforme a la policía número 1 eso es en el juicio le sacan el papel ¿qué dice la Suprema Corte? la Suprema Corte dice que la responsabilidad civil es una responsabilidad que tutela derechos humanos y que no puede estar limitada ni siquiera por la voluntad del titular de los derechos es decir si tú firmas que tú no aceptas ninguna indemnización y que renuncias a cualquier tipo de responsabilidad no puedes hacerlo y le fincó una indemnización de 34 millones de pesos 34 millones ¿por qué lo estoy comentando ahorita? ¿por qué me detengo en esto? porque este concepto de responsabilidad civil puede transformar desde la constitución y desde los derechos humanos nuestro concepto de primero de derecho porque eso nos lo explican en el primer semestre de derecho de la responsabilidad civil y del derecho civil en su conjunto fíjense nada más fíjense cómo los derechos humanos aplicados al derecho civil también tienen desde luego un poder transformador muy muy importante este mismo criterio del Maya Palace se aplicó con posterioridad en dos casos muy famosos que seguramente se les recuerdan uno en donde una pipa de gas estalló en Guajimalba en la Ciudad de México una pipa de gas explotó en un hospital estaba descargando el gas en un hospital hubo muchos fallecimientos y este mismo criterio de la Ciudad de México se le aplicó y otro un caso menos sonado pero que también jurídicamente muy relevante que llegó a la corte de un hospital de Lyms un hospital de Lyms en el cual se contagia de VIH a una niña menor de edad una niña de 8 años que estaba infortunadamente atendiendo algún padecimiento de su salud y que por negligencia médica es contagiada de VIH le pusieron una multa de Lyms con unos mandatos más bien de identización a la familia de 20 millones de pesos por este contagio entonces se está transformando con base en los derechos humanos si se fijan lo que he querido con estos cuatro ejemplos es ponerles en antecedentes pues de que no solamente hoy importa que dice la constitución sino que importa también como se está interpretando y esa interpretación está cambiando la vida de millones de personas y eso es una buena noticia es una buena noticia porque las normas jurídicas tienen que servir para eso si las normas jurídicas no sirven para cambiar la vida de las personas entonces no sirven para nada la ciencia jurídica no es una ciencia teórica es una ciencia aplicada la ciencia jurídica no es como la matemática no quiero entrar con los matemáticos pero la ciencia jurídica tiene una vocación transformadora de la realidad si la ciencia jurídica no transforma la realidad está absolutamente anulándose por otro lado en este mismo punto de los derechos humanos la interpretación judicial se ha venido ampliando para cambiar una concepción con la que salvo los más jóvenes pero con la que muchos de nosotros que estudiamos hace ya unos años nos formamos que es esta idea de que los derechos humanos se aplican a las relaciones entre ciudadanos y autoridades ¿se acuerdan del libro de Uruguay? las garantías individuales Uruguay siempre dijo las garantías individuales son relaciones jurídicas entre autoridad y particulares hoy la jurisprudencia de la Suprema Corte ya reconoce que los derechos humanos se aplican también a las relaciones entre particulares entre particulares y esto es algo muy importante que también puede tener un sentido transformador de la realidad les pongo dos casos ya resueltos por la Corte vean nada más en interpretaciones el muy conocido caso de Usura la prohibición de Usura resuelto por la contradicción de Tesis 350-2013 en donde la Suprema Corte aplicando el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos dice no es renunciable el derecho humano a la prohibición de intereses usurarios el primer amparo que llegó no la contradicción de Tesis porque primero llegaron los amparos el primer amparo establecía o se discutía una tasa de interés del 10% mensual es decir del 120% anual ¿qué dijo la Corte? eso viola el derecho humano establecido en el artículo 21 párrafo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos y claro todos los litigantes en materia mercantil decían no espérame es que el suscriptor del crédito estuvo de acuerdo él dijo que estaba listo para pagar 120% ¿qué dijo la Corte? no se puede porque estamos hablando de derechos humanos no de relaciones puramente privadas en la lógica del derecho mercantil tradicional con el que todos formamos esos derechos serán renunciables yo renuncio cóbrame lo que quieras no dice la Corte no puede renunciar y se anulan esas todas las anuncia la Corte y también les ahorro una pregunta porque seguramente alguien ya está apuntando para hacerla al final ¿cuánto es lo máximo siempre que hay cosas de manera ¿cuánto es lo máximo que se puede cobrar? no no está definido no está definido la Corte en la contradicción de tesis de 150 da 10 parámetros 10 parámetros diferentes que los jueces tanto de pueblo común como de pueblo federal tienen que tomar en cuenta cuando enfrenten tasas de interés por ejemplo si es entre particulares y empresas o solamente entre particulares por ejemplo si es un crédito que se formalizó por ejemplo a través de un instrumento bancario o un instrumento financiero o si es un crédito de estos informales con una caja de préstamos aquí en la esquina hay 10 parámetros que se tienen que tomar en cuenta para saber cuándo existe usura y cuándo existe usura ahora imagínense el potencial de cambio que tiene esto en la vida de millones de personas es algo impresionante y el segundo ejemplo que les quiero poner en esto de que ahora los derechos humanos valen entre particulares y no solamente con autoridades es un caso que a lo mejor les va a resultar simpático una cuando todavía no se había dictado criterios de divorcio incausado una señora demandó a su esposo la disolución del vínculo conyugal y aportó como prueba porque se alegaba en la demanda que él tenía una relación afectiva con una tercera persona tenía una relación afectiva con un tercero extraño al proceso pero cuál fue la prueba que la señora un día donde su esposo estaba trabajando a lo mejor estaba escuchando una conferencia de perspectivas del constitucionalismo o alguna cosa así le descubrió en su cuenta de correo electrónico porque la dejó abierta porque la imbecilidad puede ser lo que decía la imbecilidad no tiene límites eso lo decía Albert Einstein dejó abierta su correo la señora sin querer porque eso siempre pasa sin querer no puede que estuviera ahí que él o no eso pasó sin querer revisa su correo empieza a ver mensajes y tienes burlanita cantidad de mensajes que descubre todo lo imprime lo aporta como prueba del juicio pero ahí les va esto como ya nos gusta tanto que les va a risa ¿qué dijo la corte? la corte dijo esa señora violó el artículo 16 de la constitución porque el 16 de la constitución dice que las comunicaciones privadas son inviolables es decir esos mensajes incumplían a quien los envió y a quien los recibió a nadie más si alguien intercepta ese mensaje sin naturalmente la voluntad quien lo envía o quien lo recibe está violando la constitución con lo cual lo que nos viene a decir la corte con este criterio es que el artículo 16 se aplica también a las relaciones entre particulares la consecuencia la prueba es una esa prueba no sirve que está viciada de completa nulidad toda vez que es violatoria del artículo 16 constitucional yo creo que cuando estudiamos muchos de nosotros esto era realmente inconcebible esto no sé como pero tienen que ser autoridades es la policía la que viola el artículo 16 ¿no? ahora puede ser tu esposa es un cambio importante ahora hay áreas de la constitución que necesitamos mejorar lo quiero ver de manera positiva no quiero después de estos días tan asiados que hemos vivido no quiero traer un discurso crítico ni negativo en otras conferencias a lo mejor si es un poquito más crítico pero hoy quiero ser propositivo hay áreas de oportunidad que tenemos que mejorar les pongo algunos ejemplos hay una cosa que debemos de reconocer sinceramente que no está funcionando que es el federalismo mexicano es decir el reparto de facultades y de competencias entre los distintos niveles de gobierno ¿por qué? porque nosotros originalmente quienes hayan leído el texto original que fue aprobado en Querétaro y que se publica el 5 de febrero de 1907 para entrar en vigor el 1 de mayo porque parece que el primer vigor aconteció precisamente el 1 de mayo el 5 de febrero recordarán que nosotros lo que hicimos fue copiar el modelo federal de Estados Unidos es decir la inspiración del federalismo mexicano es Estados Unidos y en Estados Unidos el modelo federal es un modelo que quienes damos clase de derecho constitucional llamamos un modelo binario ¿por qué un modelo binario? porque existen dos esferas y esas esferas están separadas competencia federal y competencia local esas esferas no se tocan esto le toca a la federación esto le toca a las entidades relativas punto nosotros empezamos así ese es el diseño original que tenía la concepción de México pero hemos ido evolucionando en el modelo del federalismo y hoy ya no tenemos un modelo binario hoy tenemos un modelo que se parece a lo que podríamos llamar el federalismo alemán el federalismo alemán es un modelo de federalismo cooperativo ¿qué significa cooperativo? que los grandes temas los grandes grandes temas del país se reparten la competencia todos los niveles de gobierno y entonces cada quien hace algo pero todos operan en esa determinada materia ejemplo hoy en México educación la educación es materia concorrente ejemplo seguridad pública es materia concorrente ejemplo muy actual tengo que mencionar perdónenme protección civil protección civil es materia concorrente ejemplo medio ambiente medio ambiente es materia concorrente entonces ya dije salud 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 seguridad pública salud educación protección civil medio ambiente son los grandes temas de este país y entonces uno dice oye está padre que todos entremos hay que entrarle federación entidades federativas municipios gobierno educación todos hay que entrarle porque por la educación todos sí es muy padre el discurso en la práctica es un libro es un absoluto quién le toca a cada quien quién tiene que hacer esto quién tiene que hacer lo otro lo vimos la semana pasada ustedes vieron las entrevistas a pie de la escuela de examen en la ciudad estaba personal de la Serena estaba personal de la Marina estaba la delegada de Tlalpan ¿quién se hace cargo de qué? vaya ahí quién manda llegaron los de la Marina y dijeron nosotros mandamos bueno vamos a agregar el gobierno también decir oye pero también es una competencia mía ¿qué le toca hacer a cada quien? fíjense les pongo un ejemplo también de la actualidad el día de ayer se cumplieron tres años seguramente lo recuerdan de la desgracia acontecía en la ciudad igual en el Estado Guerrero de los 43 de Ayotzinapa pues bien materia de procuración de justicia si hoy salimos a la calle y le preguntamos a cualquier ciudadano que esté informando sobre el caso ¿quién tiene la responsabilidad de investigar qué pasó con estos 43 estudiantes? el 99% de las personas que contestan esa pregunta van a decir Enrique Peña Nieto eso va a decir la gente el presidente el procurador general de la república cuando que la competencia original jurídicamente estoy hablando era de las autoridades del Estado de la República esa es la competencia porque si se comete un homicidio pues en principio es el es el ámbito de competencia de las entidades deportivas entonces vean nada más qué lío ayer salió lo comenté con los compañeros de la prensa antes de entrar y si no lo han visto me espieren que lo vean porque es muy importante salió la ENVIPE 2017 la ENVIPE es una encuesta de la máxima relevancia levantada por el INIGI año con año es la encuesta nacional de victimización y percepción de la inseguridad traen unos datos impresionantes traen unos datos durísticos porque los compañeros de los medios me preguntaban oiga porque cada vez que me iba a ser que me preguntan esto el sistema penal acusatorio no funciona la impunidad a ver cómo va a funcionar un sistema yo creo que sí funciona pero bueno el gran problema de la impunidad es la alta cifra negra el INIGI la pone según la encuesta de ayer en el 93.7% es decir de cada 100 delitos cometidos 93.7% no son denunciados entonces ¿dónde está la impunidad? en el sistema penal acusatorio por favor la impunidad está en la gente que no se acerca a la autoridad así fui víctima del delito y la propia encuesta le pregunta a la gente oiga a la gente que dice yo no denuncié ¿por qué no denunció? vean las respuestas son apabullantes dos principales razones las más frecuentes las que más se refieren uno porque porque no confío en la autoridad por eso no denunció a la gente tienen temor de la autoridad dos porque es una pérdida de tiempo eso dice la gente eso dice la gente entonces creo yo que por ejemplo en materia de seguridad pública tenemos un problema muy importante pero de nuevo si le preguntamos a las personas oiga ¿quién tiene la responsabilidad de cuidarnos que no que no nos pase nada que no nos secuestren que no nos roben etcétera la gente voltea a ver al presidente de la república el dato duro es este el 96 el perdón el 92% el 92% de todos los delitos que se cometen en este país son competencias del fuero común y por tanto el presidente no tiene nada que ver el 6% son competencias del fuero común entonces dice espérame 92 y 6 98 ahora faltan 2 el 2% restante son conductas atribuibles a menores de edad el 2% son atribuibles a menores de edad esa es la la radiografía son datos de la Comisión Nacional de Seguridad del gobierno federal entonces pero como hacen las estadísticas de las procuradurías de los policías locales por supuesto entonces tenemos un problema muy serio en materia de federalismo tenemos que definir bien las facultades que le toca hacer a cada quien porque si no por ejemplo ahora lo van a ver con la responsabilidad de los edificios caídos quien no quien no revisó quien tiene uso de suelo unos van a decir la delegación otros van a decir la asamblea legislativa autoriza uso de suelo porque la asamblea legislativa autoriza uso de suelo no se si han visto por ahí una gráfica impresionante que está circulando en facebook todos los edificios caídos en la ciudad de México se corresponden con el lugar geográfico donde estaba el antiguo lago sobre el que se fundó la ciudad de México ahí está y la parte que ya es la parte roposa por ejemplo la parte de la ciudad universitaria que es roca volcánica dura ahí no se cae el edificio se cayó uno o dos pero la mayoría se corresponde con este suelo lacustre que dicen los especialistas que tiene 30 metros 30 metros de puro fango pues ahí pues naturalmente dice un geólogo dice la ciudad de México no es una zona de riesgo sísmico la ciudad de México es una zona de certeza sísmica no? bueno vean la diferencia entonces pero protección civil es facultad concurrente educación es facultad concurrente vean los resultados de educación salud es concurrente seguridad pública es concurrente en seguridad pública bueno no me hagan a montar en esto porque podríamos pasarnos un buen rato pero en seguridad pública y me da pena decirlo en Zacatecas porque todos ustedes lo saben y aquí a lo mejor no viven ni lo sufren tenemos un problema muy serio este país no va a salir adelante no va a salir adelante por si nos seguimos a todos los temas de seguridad hace una semana fui a dar una conferencia en Brasil estaba en Sao Paulo en una cena con los organizadores y en la mesa de al lado estaban unos ciudadanos norteamericanos que eran no sé si ya se les había pasado las copas o qué diablos pero estaban con un nivel de plática que todos los restaurantes escuchaban estaban casi gritando entonces yo he viajado a Perú yo he viajado a Colombia todos platicando entre ellos en inglés yo estaba ahí sentado junto y ya se me da cuenta que estaba yo en la mesa de ellos también y de repente sale el tema y me dice oye tú has ido a México y dice sí tienen unos hoteles paradisiacos México es paradisiaco así dijo el peligro pero está el tema de la inseguridad dice ahí sí los cárteles están a todos los ciudadanos yo imagínense lo que sentí estando en Brasil al escuchar esto de ellos es paradisiaco porque si es paradisiaco tiene grandes hoteles que pueden competir a nivel mundial pues sí vean los hoteles de Cabo San Lucas los hoteles de Cancún es una cosa vaya ya quisiera de Cuba o de República Dominicana o hasta en Francia tener los hoteles que nosotros tenemos pero la gente tiene temor la gente me he platicado con empresarios también de otros países y dicen queremos poner maquiladoras en México pero los ejecutivos que vienen de las matrices se quieren cobrar el dólar de sueldo porque efectivamente si alguien vive en Wisconsin y le dicen vete a la maquiladora de Reynosa ¿sí me explico? dicen pues sí pero ¿cómo? o sea tengo hijos chiquitos tengo mi esposa la voy a poner Reynosa vas a poner tus hijos pequeños en Reynosa está complicado ahí tenemos una verdad de oportunidad muy grande en el cerebro segundo no quiero obviar el tema del día porque pues este tema es el tema de hoy y es el tema que todos traemos en la cabeza tenemos que volver a cambiar no lo hemos resuelto el tema de la organización y el funcionamiento electoral cuando a pocos meses del proceso electoral de un proceso electoral tan importante como el que vamos a vivir yo creo que este proceso electoral va a ser histórico y no estoy exagerando porque se está discutiendo el modelo de país ese es el asunto hoy se está discutiendo el modelo de país cuando todos los partidos políticos sin excepción cuestionan una de las condiciones básicas de la competencia electoral que es el financiamiento quiere decir que estamos en graves problemas quiere decir que hay algo que no hemos resuelto y que va desde la postura lo digo con nombre y apellido porque todos ustedes lo saben y no se lo ve con evidencia desde la postura de Morena inicial por lo menos del 20% de disinución hasta el PRI que dice cero financiamiento caray y además fuera pluris nos parecería si lo hubieran dicho hace tres meses nos hubiera parecido un anatema una cosa así como hasta un insulto gran ahorita la gente yo ayer lo pregunté en mis redes sociales lo pregunté en mi facebook lo pregunté en mi facebook no sale la gente a morir con que quiten a los pluris a morir con que quiten el dinero de nosotros los ciudadanos para los partidos políticos porque la gente esto ganó y yo en parte lo entiendo yo no estoy a favor de que quiten los pluris pero yo en parte entiendo este reclamo ciudadano porque recibimos pésimos servicios públicos a diferencia de lo que se dice que esto no está bien estudiado pagamos muchísimos impuestos y los que pagamos pagamos mucho hay muchos evasores pero los que sí estamos como se dice que somos causantes cautivos pagamos impuestos como si viviéramos en Europa pero recibimos servicios públicos del tercer mundo entonces y luego las candidatas son exorbitantes 6.800 millones de pesos el próximo año para partidos por parte del INE más 2.000 millones en un cálculo a grosso modo en el nivel de las entidades expectativas 18.000 millones de pesos para el INE cuando hay gente sin casa cuando hay escuelas que no tienen baños que no tienen techos vaya también uno como país se tienen que fijar ciertas prioridades entonces la iniciativa de reforma constitucional presentada por el PRI ya llegó a la Cámara de Diputados ya se formalizó en el sistema de información legislativa de gobernación no puede bajar es una reforma muy extensa está la postura del Frente Democrático también del Frente Ciudadano muy bien Ciudadano PAN y PEDD ahí está también esa postura en fin vamos a ver qué pasa pero yo sí creo que la ciudadanía que ya se siente lejana de sus políticos que ya hay un cierto hartazgo digamos los montazos letras si los políticos no cambian esto y a raíz de la rabia de la de la furia que también trajo consigo el sismo no se suben a este carro y hacen algo la distancia se va a hacer al mismo al mismo y esa distancia yo creo y tengo muchos amigos en la política afortunadamente en todos los partidos pero esa distancia no le conviene ni a los propios poliáticos desde luego los convienes a sus políticos pero no les conviene a ustedes como políticos porque va de por medio su supervivencia cuando la gente está absolutamente harta de la clase política ¿qué pasa? que llega alguien como Hugo Chávez y no les cuento eso porque la historia es todo tan bonito y no me refiero desde luego como dicen algunos a esta simplificación que intentan hacer equivalente a lo que está pasando en Venezuela con lo que sería un gobierno de López Obrador esto no es cierto y creo yo que no va por ahí en el sur pero la gran elección de Venezuela no es como se dice el populismo etc la gran elección de Venezuela es que los partidos se descuidan los partidos están con su agenda los partidos están disfrutando de la buena vida los buenos restaurantes los buenos vinos las camionetas blindadas los diáticos al extranjero y llega alguien por fuera del sistema y les rompe la cara y no se dan cuenta y cuando ya se les mete les dice con permiso ya está y eso hace exactamente 21 años en Venezuela y hoy en las farmacias no hay medicamentos y en los super no hay ni papel de baño de ese tamaño es el asunto y el fracaso en Venezuela pero pasó en Argentina también en Argentina después del corralismo de 2001 que dijo que se vayan todos no es de aquel que se vayan todos y entonces se meten ahí los outsiders de la política yo creo que hay algo mucho peor que 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 la que la política digamos en la en la visión de un ciudadano y es la no política porque quienes no bueno para que les digo vean a don Atron yo creo que nadie quiere eso dice no que venga un ciudadano y nos salve que venga un empresario y nos salve los empresarios saben poner empresas y ganar dinero y que bueno que lo hagan bien y que ganen mucho dinero pero ser político es otra cosa yo en esto si yo reconozco que los políticos pues tienen saben como hacer un trabajo bien o mal pero y lo que tenemos que hacer es que lo hagan mejor porque hay algunos que me hacen muy mal desde luego hay que trabajar para que lo hagan mejor pero este tema y yo y aquí hay muchos políticos yo les diría si me aceptan una pequeña superencia no lo dejen ir no lo dejen ir escuchen al ciudadano los ciudadanos están elevando su voz están están intentando mandarles un mensaje no lo echen el saco roto porque en eso perdemos todos yo creo que la voz del ciudadano se tiene que escuchar y ahí tenemos una oportunidad tercer elemento muy importante menos distoso pero igualmente relevante desde el punto de vista de las perspectivas constitucionales ¿qué hacemos con tantos órganos constitucionales autónomos? ¿qué hacemos? a ambos lados yo no sé si ustedes se han detenido a leer el decreto de presupuesto de ingresos de la federación correspondiente al año 2017 vean porque no tiene desperdicio nos ofendemos nos enojamos pataleamos por el muchísimo dinero que reciben los partidos políticos 6.800 millones bueno ¿saben cuánto está solicitando la CNH para este año? la CNH 2.033 millones de pesos 2.000 millones la CNH ¿saben cuántas recomendaciones se han detenido el año pasado? 45 ¿quieren que veamos una edición? cada recomendación nos sale como de oro nos sale oye casi casi no tenes una bien que a las víctimas después de la japa no lo debes te dan 2.000 millones este año es lo que están pidiendo para 2018 este año ejercieron 1.780 millones de pesos pues tampoco no el INAI ya está arriba de los 1.000 millones de pesos por aquí tenemos el Transparenciano por aquí los saludé los trabajadores sus fotólogos de la Federación el Instituto Nacional de Acción de Información y Protección de Datos Personales ya está en más de 1.000 millones de pesos el INGRETE por ejemplo ha visto lo que el respuesta que tiene INGRETE 3.000 millones de pesos coge de él ahí está o sea claro uno que va sumando y va sumando y si no no ver que yo de los partidos es una broma no es una hipoca junto a esto yo no quiero eliminar por supuesto que no quiero eliminar pero si tenemos que asegurarnos que el régimen constitucional ilegal de los órganos constitucionales nos permita tener una cosa que hoy prácticamente les digo que no se tiene resultados que es un ejercicio presupuestal porque de otra manera pues es echarle lana y echarle lana y echarle lana y dice Ciudad Romano y a cambio de qué a cambio de qué estamos pagando tantísimos impuestos para este tipo de órganos yo creo que ahí tenemos un elemento y el cuarto y último elemento de oportunidad es una reforma muy noble muy noble que no se le ha dado la de la importancia creo yo y que hay intentos de bloquear en el desarrollo legislativo y desde luego la implementación el sistema nacional de la importancia y hay que hacer una reforma extraordinaria si ya tuvieron la oportunidad si no lo han hecho se los quiero creer la ley general es nueva acabo de entrar que ahora hablan de 18 ley general de responsabilidades administrativas de responsabilidades públicas bueno uno lee esa ley y dice eso es primer mundo es primer mundo fíjense nada más les doy un detalle no es el tema de hoy no quiero perder tampoco mucho en esto pero ahí les va ya cambia la concepción tradicional de la corrupción porque la corrupción se había entendido siempre entre un particular y una autoridad hoy la ley ya abarca conductas de los monos particulares y creo que es una concepción moderna porque digo que digamos no es el estado los que son los del estado cuando hay empresas las empresas que hoy están siendo demandadas realmente por haber construido malos beneficios que también son producto de la corrupción hay empresas donde para surtirles a la empresa el director de compras que pide la compra también oye pues no que le inicial la picada todo no hay hay ONGs ONGs que usan los recursos no para los fines a los que supuestamente se dedican sino para el lucro de sus directivos ONGs no podemos decir todo el estado está pervertido la corrupción y la sociedad civil es pura incontaminada esto es es ingenio donde estoy hablando de uno de los cambios que trae el sistema yo creo que es un cambio positivo yo creo que ahí hay un área de probabilidad me imagino que ya en Zacatecas se ha legislado todas las reformas que vienen de ahí imagino que no así lo deseo que bueno y ahora lo que hay que hacer es implementarlo y hay que tomarnos en serio aquí la secretaria de la función pública se van a estar muy atentos para aplicarlo trae muchas novedades también esta ley general se les aplica a los muchos públicos de Zacatecas la ley de desarrollo del estado también hay una nueva ley de la auditoría superior de la federación o sea hay siete leyes nuevas se reformó un código penal federal en materia de delitos por funciones públicas estamos ahí en un área de probabilidad que creo que no deberíamos para por último dos cositas antes de terminar ¿qué sigue? ¿cómo veo yo el futuro en materia constitucional? veo tres escenarios posibles a lo mejor hay más comparto con ustedes tres el primer escenario que es el que más probablemente estaremos satisfimpando en los próximos años o décadas es seguir con los datos seguir con los datos ¿qué quiere decir? una reformita hoy otra reformita pasó mañana otra más a ver qué se nos ocurre cambia de aquí la fracción la 31 el 73 luego la 32 yo creo que es bueno que la constitución vaya cambiando yo creo que nos han traído novedades estos cambios pero creo que es una solución mediocre una solución mediocre porque no tenemos hoy la constitución que el país merece entonces una constitución por todas las reformas que tiene muchas deficiencias que tiene muchas contradicciones que técnicamente tampoco está bien resuelta porque por ejemplo no sé si se ha aplicado en que las formaciones de derechos humanos nosotros están dentro del capítulo del poder judicial lo mismo que el ministerio público lo mismo que la consejería jurídica en el 102 las tres están diciendo oye esto no es el poder judicial que tiene que hacer ahí hay más dos obras autónomos en el capítulo de derechos humanos en lo de la transparencia por ejemplo en los tribunales agrarios en el 27 en el barco de México en el 28 o sea la técnica legislativa a nivel constitucional brilla con su ausencia y yo creo que ahí estamos también aprendiendo el segundo escenario es un escenario de cambio radical convocar a un congreso constituyente original darnos una nueva constitución para este país para lo cual por cierto también participo a la pregunta no hace falta una revolución no hace falta y no lo digo yo lo dice la experiencia de derecho comparado la constitución de Brasil es de 1988 y fue pacífica la de Colombia es de 91 y fue pacífica la de Ecuador es de 2008 y fue pacífica la más reciente de la tienda se murió en el 2000 y fue pacífico no se requiere un movimiento de violencia un movimiento revolucionario lo que se requiere es una clase política que quiera y una ciudadanía que presione y que esté que esto supone riesgos si ya lo sé y cuando no cuando no ustedes creen que estaba muy pacífico en México del 1 de diciembre de 1916 cuando llega Cristiano Carranza al Teatro de la República de Querétaro y hace ese magnífico discurso no se si no ha dicho una pieza oratoria de altísimo nivel porque Carranza era además de un militar por supuesto y un gran político que era sobre todo un intelectual Carranza tenía altura sin hacer ningún agravio con padre entonces ese dispuesto de Carranza el 1 de diciembre de 1916 veamos en su contexto histórico ¿a poco estaba muy pacífico el país? ¿a poco la constitución de 1857 era con un país concreto? no a veces las crisis detornan eso Estados Unidos cuando se va a finalizar la constitución estaba saliendo de la guerra en referencia estaba saliendo de la lucha todavía no terminada por Inglaterra y las potencias globales entonces creo yo que este escenario no se debería no se debería olvidar o dejar de lado o ver un malo utópico claro que hay muchos ciudadanos sobre todo a nivel ciudadano hay algunos especialistas pero que me dicen cada vez que hablo de este tema me dicen no 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 así me dicen porque desconfiían de los políticos dicen si no son capaces de hacer buenas leyes tú crees que van a ser una buena constitución no les demos esa oportunidad así como estamos en cambio en una relación está bien pero si les damos todo ¿quién sabe que voy a salir de ahí? a ver eso dicen los ciudadanos de mi modo ya les dije que no lo quieren mucho pero vamos no no lo dicen yo lo dicen todas las empresas todas si quieren que le hiciste la cuenta se lo cito todas las empresas de cultura cívica ponen a los políticos en el último pedaño de confianza ciudadano ahora eso se los puedo demostrar si alguien tiene la duda se les da con la fuerza que le da entonces ese es un segundo escenario y el tercer escenario que que a mí me gustaría pero este sí lo veo quizá un poquito más utópico yo lo propuse en un artículo en la verdad en esos dos un par de años es que pudiéramos ponernos de acuerdo en una moratoria constitucional ¿a qué me refiero? que digamos de aquí a tres años o de aquí a cinco años ni un cambio como esté como esté ahorita la constitución vamos a aprovecharla lo más que se pueda vamos a interpretarla bien vamos a aplicarla bien vamos a exigir que se cumpla al cien por ciento y en tres años vemos que cambiamos o en cinco años vemos que cambiamos porque el problema del discurso constitucional en México es que cuando estás analizando una reforma ya te publicas la siguiente y cuando ya estás aprendiendo lo que dice la siguiente ahí viene la otra y ahorita lo que hablamos con el magistrado presidente está pendiente de aplicación bueno ya no le digo sistema nacional de corrupción etcétera pero solamente en temas de poder judicial la reforma al procedimiento laboral que es la reforma de febrero de este año que entre otras cosas va a llegar a la desaparición de las juntas de conciliación y ya nos publicaron la reforma de código único en materia de procedimientos civil y familiares yo no sé si se alcanza a dimensionar esto estamos hablando de cientos de miles de millones de procedimientos judiciales ahora el transitorio laboral les dio un plazo de un año o sea febrero de 2018 pero ya vieron el transitorio de la unificación de código 180 días y no es que hay que leer la reforma sobre el transitorio el transitorio no 180 días para el código único si hace la salvedad si hace la salvedad del decreto de reforma constitucional el código podrá esto es una facultad que le da el poder de reformar la constitución a los legisladores en este caso el Congreso de la Unión podrá determinar su propia entrada si no quiere decir que 180 días ya tenga que estar vigente el código tendrá que estar expedido en términos del mandato constitucional y ojalá no se les pase porque luego se les pasa el periodo dice 187 años y luego se pasan 7 años yo espero que esto no suceda y les pasó con la ley de Aparo la ley de Aparo se recono año y medio después de lo que debería haber sido la fuerza entonces fíjense nada más yo me pregunto ¿por qué no una moratoria? ¿por qué no nos tranquilizamos todos? ¿por qué no damos un poquito de respiro y decimos ¿cuáles son las tres pendientes? ¿son estas? vamos a bajar todo legislación programas operativos anuales planes programáticos etcétera y vamos a exigir que se cumpla lo que ya hay porque si se cumpla lo que ya hay hoy bueno este país sería infinitamente mejor con que se cumpla lo que ya hoy tenemos entonces ese podría ser un placer y termino podemos tener la mejor constitución del mundo podemos hacerles cuantos cambios deseemos pero si no tenemos este último elemento que voy a mencionar todo va a pasar no va a ser nada me refiero a la cultura constitución este gran filósofo del derecho uno de mis grandes referentes intelectuales Norberto Bobbi un intelectual italiano fallecido en el 2005 de los más segundos filósofos del derecho del siglo XX y es una reflexión muy pertinente porque la verdad es que la constitución es un pedazo lo decía la constitución es una constitución la de crucia mediados del siglo XIX la constitución es un pedazo para ti ¿qué le pasó? la constitución lo que hay que hacer es aplicarla lo que hay que hacer es que se convierta en carne y hueso día a día cotidianamente para cambiar la vida de nuestras personas y en eso necesitamos una cultura constitucional yo estoy seguro que cuando estar aquí en los mujeres periodistas a lo mejor podría yo echarme una no lo voy a hacer pero una tira arriba en contra de los políticos y de los partidos y de esta clase política que tenemos es obscena corrupta o racista no, no y seguramente y seguramente mañana todos los lectores de los periódicos de todos los de las radios estarían aplaudiendo que mi valor se lo dijo en su cara que bueno que bueno entienden sin embargo porque sé que esto no es así y les digo que tengo muchos amigos de los políticos de todos los partidos pero sin embargo yo creo que la gran responsabilidad es de los ciudadanos no de los políticos porque los políticos no se pusieron solos los políticos llegaron ahí sí los cosas pero llegaron porque alguien es portofobia alguien no se pusieron solos no es el que condena entonces creo que tenemos que tener una violación y en esta materia ¿cómo estamos? acá la ciudadanía que tenemos los valores constitucionales del ciudadano dejan mucho que desea y ese es el último punto determinado todos estos actos que nos van compartir en la misma cuestión la tercera encuesta de cultura constitucional levantada por la Universidad Nacional Autónoma de México justo en octubre de 2016 sí con la fe porque desde luego quiero ser muy honesto desde el punto de la Universidad intelectual pero además para que obliguen a la temporalidad octubre de 2016 dice por ejemplo el 24% de los mexicanos piensa que las personas homosexuales no deben tener los mismos derechos que los demás esto es una violación clamorosa del piso al techo de la constitución que dice no se puede discriminar por preferencias y claro que todos tendrán sus puntos de vista yo sé que es un tema polémico y todo amigos da igual de preferencias que todas las personas que nos importa que diablos nos importa como no van a tener los mismos derechos tienen los mismos derechos porque son personas punto eso no es la institución entonces que uno de cada cuatro mexicanos diga es homosexual para pensar como no saben vamos a quitarle derechos pero como por qué el gran el gran sociólogo francés Michel Foucault cuando analizaba que era por supuesto y lo digo porque él mismo conoció muchas veces era homosexual Michel Foucault dijo que quienes tenían esta visión de la homosexualidad estaban haciendo una estaban haciendo una una especie de panóptico de la sexualidad pensando que quien tiene relaciones homosexuales en la intimidad es un homosexual de 24 horas al día o sea todo lo que hace es es gay ¿no? trabaja gay respira gay no bebé hable gay y Foucault dijo ¿qué diablos? las relaciones sexuales ocupan unos minutos de algunos días de mes no no las 24 horas entonces dicen son personas allá tienen que tenerlos los estamos ahí hay también un ánimo muy pesimista que dice que el 47% de los estados piensan que el año que viene y todavía no sabían que iba a temblar hace peor 47% tienen una visión muy negativa y esto influye en un ánimo en un en un sustrato social no podemos dejarlo el 29% de los mexicanos es decir uno de cada tres piensa que la situación en México es literal peligrosa vivir en un país donde la situación es peligrosa porque no es algo de lo más placentero uno de cada tres y cuando le preguntamos a la gente y ahí viene el punto del punto del 0 a 10 qué tanto se respeta en México la ley 0 no se respeta nada 10 se respeta siempre qué tanto se respeta qué contesta el ciudadano en promedio en todas las encuestas 6.3 o sea la gente dice un así como de pasazo como que pasó pero de pasapel en cambio en esto somos muy pesimistas no se aplica la ley la ley no se respeta pero cuando variamos un poquito la pregunta y les decimos oiga ya no cuánto se respeta es que la decimos usted cuánto la respeta usted entonces el promedio de respuesta sube a 7.7 o sea no soy yo son los demás yo sí la respeto pero los demando una visión también digámoslo con todas sus letras muy hipócrita a mí me parece una gran hipócrita ¿sí? ahí sí todos los que vamos a darlo son de ese hecho los malos somos de frente ¿cómo no? esto es una visión ingenua es una visión infantil y es una visión hipócrita que desde luego hay que mencionar yo estoy muy agradecido ya lo dije al principio y lo reitero que me hayan invitado hasta mañana porque me permite poner un granito más de arena como lo están haciendo los legisladores de los Estados Zacatecas en la difusión del conocimiento de los constitucionales y es muy importante fíjense el 70% de los ciudadanos de México no saben en qué año se aprobó la constitución según este 7 de cada 10 no pueden ni siquiera decir en qué año pero además dice el 34% es decir 1 de cada 3 que la constitución actual es producto del movimiento de independencia del movimiento de independencia que nos separa un siglo prácticamente y no solo eso sino que el 11% de los secuestrados dice que la constitución actual es resultado del movimiento estudiantil de 1969 11% dice uno ¿qué escucha esta gente? ¿qué lee o qué no lee? pero eso allá seramos en esto muy responsables no considerar es culpa de los diputados es culpa del ciudadano para que informe se mínimamente lean las noticias si no todo es el partido de fútbol yo decir esto la culpa la tienen los gobernantes me parece el civismo es un esto es culpa de ciudadanos que les vale oro que la ley suprema nos dije y no están atentos a abrir un periódico para saber que estamos cerrando el centenario ¿cómo va a ser el resultado del movimiento del 68 por favor? estas son cifras muy preocupadas tan desconocen la constitución los ciudadanos que el 31% de los encuestados dicen que se reforma muy poco cuando somos un motor de reforma no uno de los encuestados dice se reforma muy poco no tienen la menor la menor idea de hecho hay que cuesta una prohibida de control la primera es usted que tanto conoce la constitución y esta pregunta cuando se la hace a la gente de la calle a algunos les da pena decir que no la conoce y entonces los resultados de la respuesta a veces se falsifican un poquito porque la gente dice la constitución sí o sea la constitución sí así dice la constitución porque le da pena le da pena reconocer que no la conoce y entonces en la encuesta lo que se hizo fue agregar una prohibida de control dice sí la conozco perfecto la prohibida de control cuesta quién reforma la constitución porque si dices que la conoces porque se sabe quién la reforma y ahí el 90% no tuvo una menor idea de hecho el 40% respondió que el presidente y esto es un detalle también muy significativo a la luz del propio sismo de la semana pasada porque a mí me mandaron por muchos de ustedes cadenas de estos de Facebook no pero digo cadenas de cadenas de la petición esta que está en change.org diciendo que el presidente de la república tiene que pedir que emita un decreto donde les quite el dinero a los partidos como el presidente puede emitir un decreto para decirle pero cómo puede hacer eso esa petición lleva miles y miles y miles de firmas adereñas o sea no hay cultura constitución y esto sabemos de lo que hay que dar cuenta y la comisión corporativa y el conjunto de la legislatura de los dos acatecas esto es lo que habrá de aportar en este ciclo de conferencias en otros actos que haga su granito de arena como ustedes entonces mi conclusión es tenemos que hacer un esfuerzo primero que nada por respetar la constitución cuál es el mejor miraje que podemos hacer en la constitución respetarla tomarnos en serio la constitución no nada más cuando nos cogeja sino cada día porque la constitución está llamada a modificar la realidad pero hay una condición para que podamos aplicar en la constitución y es conocer es una responsabilidad cívica es una responsabilidad en la que las autoridades pueden aportar pero el ciudadano tiene que poner el resultado el ciudadano también tiene que generar una discusión con su familia con sus hijos en su casa en la escuela y no importa si es una facultad de ingeniería o si es una facultad de arquitectura o si es una facultad de ciencia política que me quiero que hablar a todos pero tenemos que pensar la constitución entre todos la constitución no es de los políticos la constitución no es propiedad de los diputados la constitución no es del presidente de la república del de ahorita o del que venga o del anterior la constitución es nuestra la constitución es de todos la constitución es lo que nos unye lo que nos identifica como mexicanos en medio de tantos problemas en medio de tantas tribulaciones tenemos un punto de firmeza tenemos un punto que tiene que ser el gran punto de acuerdo nacional y ese punto es la constitución que hoy mi buena hora conmemoramos muchas gracias gracias aplausos gracias 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 gracias